cómo ocultar la lista de tus amigos en facebook hola mis amigos y bienvenido en este vídeo para ello lo que tienes que hacer es meterte primero en facebook vale vamos a esperar hasta que cargue y vamos a darle las tres barras y como nuestro perfil también y una vez que llegamos a esta parte lo que vas a hacer es scrollear hacia abajo y vamos a configuración y privacidad vas a darle aquí a continuación de esto lo que vas a hacer es darle en configuración vas a scrollear hacia abajo vas a scrollear y vamos a esta parte donde puede cómo puede encontrarte y ponerse contacto contigo los demás vas a darle aquí y como ves aquí sale una opción donde pone quién puede ver tu lista de amigos yo la tengo en sólo yo pero si tú por ejemplo la tienes en público amigos amigos excepto y amigos concretos pues básicamente tienes que darle en este botón donde pone sólo yo un ejemplo es por ejemplo que lo tengo en público pues básicamente vas a darle aquí y vas a seleccionar en sólo yo y esto es todo chicos si te ha servido este vídeo y te ha ido un montón pues suscribirte al canal y darle un like gracias por ver este vídeo y adiós